Don Vicente Belvis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues, hombre, nos gustaría estar casi tan bien como usted, que está en Valencia ahí al borde del mar, que envidia, pero bueno, sobremorimos como podemos aquí en el centro, en el asfalto. Vicente, valórame la encuesta del Figura Tezanos. Bueno, aquí también está haciendo calor, o sea que no es excusa, pero bueno, vamos a ver, lo primero, lo primero, como muy bien habéis dicho, las encuestas hay que cogerlas un poquito con pinzas. Lo más importante siempre es ver la tendencia, como bien habéis dicho, la tendencia de todas las encuestas. Primero decir, el señor Tezanos ha cambiado de metodología en varias ocasiones, con lo cual las encuestas que hacía hace cuatro años no son las mismas que hace ahora. Estas encuestas casi, podríamos decir, como bien habéis dicho, que son encuestas casi de parte. Entonces, luego además se le aplica mucha cocina, de lo que decimos nosotros. No es lo mismo preguntar a los españoles, por ejemplo, por decir, ¿qué le parece la gran medida de Sánchez del transporte gratuito? Todo el mundo va a decir, perfecto, me parece perfecto, que decir, ¿qué le parece que no lleguemos a fin de mes, pero se están haciendo medidas electoralistas? La respuesta sería contraria, por supuesto. Entonces, es muy importante también las preguntas, cómo se hacen, y en eso es un experto el señor Tezanos, pero es muy importante, sobre todo, la tendencia. Con lo cual, hay que coger con pinzas esta encuesta. Aún así, lo que tenemos que ver son las tendencias. En las tendencias, lo que estamos viendo en todas las encuestas de todos los institutos privados, es una tendencia clara del Partido Popular, sobre todo desde que entró el señor Alberto Núñez Queijo, de una muy mejorable, por decirlo de alguna manera, todavía es mejorable, pero ha mejorado muchísimo la intención de voto, a costa del Partido Socialista. Por otra parte, como es un encefragrama plano electoral, que nadie me coja que estoy insultando a nadie, cómo está Unidas Podemos, que poco a poco se va deshinchando. Lo que está claro en todas las encuestas es la casi desaparición absoluta de Ciudadanos, con unas rimadas que a la desesperada están haciendo esta refundación, pero lo que vemos es que esas cilas hoy en día restas y nos suman. Y lo que está muy claro es que, además, lo que sí que se está viendo es que, a la vez que va extendiendo el Partido Popular, Vox parece que haya tocado techo, incluso las encuestas que le llegaron a catapultar electoralmente, hoy en día bajan. Aún así, mejoraría sus resultados con respecto a las anteriores elecciones. Dicho esto, voy a entrar una nueva variable que hay que ver, sobre todo, y debatir, y me gustaría que lo debatierais luego en el programa con los contratulios, y afecta directamente a los partidos políticos. Una cosa, y ahora voy a romper una lanza en favor de Tezanos, aunque parezca mentira, lo voy a hacer, sobre todo porque hay que reflexionar. ¿En qué hay que reflexionar? Directamente las estrategias de comunicación de los partidos políticos. Por ejemplo, esta medida electoralista del tren, yo vivo fuera de Valencia y casi todos los días cojo el tren, línea de cercanía, la verdad es que yo me he ahorrado cerca de 50 euros al mes. ¿Qué está pasando? Pues que me imagino en toda España, pero aquí en la Comunidad Valenciana vimos cómo el Partido Socialista lanzaba a todos sus concejales directamente a las estaciones de Renfe, con panfletitos del PSOE, diciendo que esto era gracias al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Una medida electoralista, pero al final vemos que tiene su reflejo en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay gente que les están transmitiendo que esto es gracias a Pedro Sánchez, que se está preocupando por los españoles, y al final, como cualquiera, ojo, que no están teniendo los partidos en la oposición, por desgracia, para todos nosotros. Porque no saben o porque no quieren, pero sí que es verdad que la estrategia de comunicación en política es muy importante y el PSOE se ha visto en los últimos meses, por eso decía que Rompol ha lanzado a favor de Pezanos, una estrategia distinta. Ha cambiado su estrategia y está comunicando. Comunicando lo que hace, aun a pesar de que casi todos sepamos que son medidas electoralistas, está comunicando bien y está llegando a la social, cosa que todos los partidos parece que no están consiguiendo. Don Vicente Belvis, muchísimas gracias por tu valoración, compañero, y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, y cuida esa garganta.